Sofía Ibarra Sánchez, 43 años de Gustavo Amadero. Tengo 28 años de casada. Desde hace casi un año, mi esposo de 50 se sale de la casa, sin decirme palabra alguna, y llega a las 10 de la noche. Se sale desde la mañana. Cuando le preguntaba a dónde iba, me respondía que no tenía derecho a preguntarle. Ya casi no hablamos. Tenemos tres hijos de 25, 26 y 28 años. A ellos sí les habla bien. Viven con nosotros. ¿Qué puedo hacer? ¿Debo darle su espacio y no preguntar más? No. Usted tiene derecho. Formaron una familia y no puede sufrir ese desprecio, esa ignorancia. No hay nada peor que tu pareja te ningunee así, como decimos nosotros. Que la ignore, que la cosifique. La borra. Sí. La vuelve invisible. Y eso es un desprecio, un insulto. Y es insoportable. Pero es que pasa un día y lo dejan pasar. Pasa dos y lo siguen ignorando. Y se convierte en una costumbre para el otro. Ya después de dos o tres años, ¿qué lo hace? Reclama. Si la mujer no dice nada. Desde la primera vez. Pues te conviene además. Ve tú a saber en qué anda este amigo. No. Reúnase con sus hijos y hablen de esta situación. Y lo que ellos opinen es muy importante para que usted de aquí en adelante tenga un comportamiento que no la haga sentir nada. Sí. Usted tiene derecho a ser respetada. Oye, por lo menos. Claro. Ponto que ya no la quiera, que ya no quiera convivir como antes. Pero de todas maneras el respeto por ser la mamá de sus hijos. Nada más por eso. Nos dice Humberto García. Mejor un chiste. Estaba un matrimonio en una fiesta. Y al calor de las copas grita la señora a la orquesta. Tóquenme el papá Nicolau. Tóquenme el papá Nicolau. Y dice el marido. No, mujer. Es el pipiripao. Agaceli García. Una pregunta. Adelita no tiene familia. Siempre está ahí. Entonces, ¿cuándo convive con su familia? Pues es que esta es como mi familia. ¿Verdad? Pero si estuviera aquí las 24 horas, pues sí, ¿no? Se valdría la pregunta. Pero, pues no. Además nos conviene alejarnos de la familia. En ciertos horarios, sí. Porque si no, se aburrirían de ti. Y pasaría lo que a esta señora te ignoran ya después. Sí. Como si no existieras. Pasas mucho, mucho, mucho tiempo con alguien y empiezan a pelear. Y se caen gordos por esto. Entonces, en cambio, cada quien se va a trabajar y regresas y los ves con gusto. Tienes que platicar, tienes que decir. Socorro. Buenos días. Quiero mandar un saludo a mi papá, que no me hace caso por andar viendo el programa en vivo. Ah, por cierto, saludos a todos también. Es que la gente se entretiene con algunas cosas. Pasa lo mismo, ¿no? Que te alejas por tu diversión, tu entretenimiento. Buenos días. Y pierdes un rato la convivencia. Pero hasta eso sirve. Buenos días, ¿no? Es necesario para no aburrirse. Claro. Variar un poquito la relación personal hasta con tu familia. Claro, porque está su papá viendo el programa. Y al rato le va a decir, ¿qué crees que hoy dijeron esto en el programa? Hoy cantaron esta canción y me hicieron recordar. Entonces, hay temas novedosos hasta para platicar y cambiar impresiones con la familia. Esther Bonilla, de 84 años, en la colonia del Valle. Adelita, no hagas caso a las personas que preguntan cosas absurdas ni les contestes. Tu familia son los integrantes del programa. Felicidades a todos. Y el público. Sí. Pues también a veces te extrañan más que tus propios cercanos. Sí, 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 es cierto. Por eso es una gran, 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 gran familia. La estación de la gran familia mexicana. Así es. Radio Centro. Es el mío. Argelia Colín nuevamente. Haciéndolo bailar, cantar, acompañándola en su canción. Hacemos seres que el sol Y más blanca que la espuma Hay por ahí muchas mujeres Pero como tú, ninguna Por esos ojos que tienes Un brazo me corto yo Tu boca de manzana Te dejo cortar los dos Viva el sol, viva la luna, viva quien sabe querer Viva quien vive sufriendo Por culpa de una mujer Así como a mí me gusta Para compartir mi lecho Delgaditas de cintura Y abultaditas del pecho Y abultaditas del pecho Dicen que al que poco pide Poco a poco hay que irle dando Poco a poco hay que irle dando Poco a poco hay que irle dando Viva el sol, viva la luna, viva quien sabe querer Viva el sol, viva la luna, viva quien sabe querer Viva el sol, viva la luna, viva la luna, viva el sol, viva la luna ¡Viva la luna, viva la luna! Viva quien... Sabe querer. Y quien quiere querer. También. Porque hay quienes se vuelven... Y que proceden estos casos. Como rabiosos. Sí. Sí. Como que ya no se abren al amor, no quieren saber nada. Nos estaba hablando una persona que tiene un familiar que no quiere ir al médico, pero bueno, reacio. A pesar de tener algunos problemas de salud. ¿A poco? Pues sí. Pues eso hay que dejarlos por la paz. ¿Para qué les ruegas? Y es más desgastante que uno esté atrás y atrás de esas personas y cuídate y mira y... Y tú te olvidas por un instante de vivir. Mejor cada quien. Con su cada cual.